Hola a todos. El día de hoy estoy aquí para enseñarles cómo tener una saludable y larga vida. Actualmente soy el director del Laboratorio de Investigación de Alimentos de Atomy. Además, soy un doctor titulado. Es por eso que hoy hablaré de los beneficios de esta fruta y de cómo vivir mejor a través del Noni. Todas estas empresas en conjunto investigaron exhaustivamente durante dos años acerca del Noni. Incluso desde el gobierno de Corea también se involucraron. El gobierno le dio 500 mil dólares a esta investigación. Pero sobre el tema de investigar el Noni, yo ya estaba investigando desde el año 1999. Así que prácticamente desde mi inicio hasta concluir, me tardé 25 años en que ustedes tengan su Noni. El proceso fue el siguiente. En primer lugar, es utilizar una tecnología de bioconversión para que las moléculas grandes se hagan chiquitas. Pero para que esto suceda, se necesita de probióticos. Si a un alimento que se tenga en el refrigerador se le saca afuera y se le deja ahí por mucho tiempo, se descompone y se va a echar a perder. Y con el Noni era lo mismo. Que al querer transformar de la molécula grande a la pequeña, sabía que iba a descomponerse y pudrirse. Entonces, diseñamos una fórmula para que no se descompusiera que consiste en meterle una gran cantidad de probióticos. Y por más que vinieran bacterias malas de afuera y descompusieran la fruta, al tener una gran cantidad de probióticos buenos, iba a destruir las bacterias malas e iba a evitar que se descompusiera. ¿Cuántos probióticos creen que tiene nuestro Noni? ¿Alguien ha visto una cifra así de grande? 800 mil millones de lactobacilos por gramo. Esa es la razón por la que nuestro Noni está transformado de la molécula grande a la más pequeña. Y es por eso que también puede digerirse rápidamente en nuestro estómago. Les aseguro que es mucho mejor que cualquier Noni que se pueda encontrar en este mundo. Nosotros fermentamos nuestro Noni 80 días porque no se descompone debido a que encontramos la cantidad de probióticos correcta para ayudar a elevar las bondades del Noni. Y esta combinación de probióticos y de lactobacilos es única y exclusiva de Atomi porque está a su nombre. Ninguna otra persona o empresa puede utilizar esta combinación de probióticos únicamente Atomi porque está patentado por Atomi. Desarrollando este Noni registramos seis tipos de patentes. Primero, prevención y mejora de la diabetes. Prevención y mejora de alergias. Mejora del desempeño sexual en varones. ¿Cómo podemos saber si nuestro Noni tiene todos estos componentes buenos de la fruta del Noni? Para poder dar veracidad hay un sistema de resultados de investigación. También tenemos esa patente de análisis de eficacia de los ingredientes. Esta es una patente que salió de los Estados Unidos. Alivio y mejora del estrés. En Estados Unidos es muy difícil sacar una patente, pero en noviembre del año pasado la obtuvimos. ¿Recuerdan que hace rato les dije que si su esposo les da dolor de cabeza, ¿qué tiene que consumir? Noni. Si tienes estrés, ¿qué tiene que tomar? Ahí está la patente que respalda ese efecto de nuestro Noni. Esta es otra patente. Mejora del rendimiento en el ejercicio y la rápida recuperación de la fatiga. Es decir, en general, el Noni es muy bueno para todo. Así que para cualquier cosa, tome Noni. Estas son investigaciones internacionales. Hay seis investigaciones muy importantes respecto al Noni. ¿Quién escribió esas investigaciones? Yo lo hice. Todas estas patentes no son mías. Todas son de Atomy. ¿Por qué? Porque así las patentes van a ser para el beneficio de todos los socios. En otras palabras, ustedes como socios de Atomy tienen seis patentes a su disposición. Regresando al principio, hay tres problemas que tenemos que solucionar para envejecer saludablemente. Hace un rato dije que si empiezan a matar todas las células imperfectas, hay que crear nuevas células en ese lugar, ¿verdad? ¿Y qué parte del Noni hace que eso ocurra? La caspasa. Otra pregunta. Para que el P53 determine correctamente cuáles son las células buenas y cuáles son las células malas, ¿qué necesita? Ceronina. El concentrado fermentado de Noni es un producto que yo creé para mí. Y es por eso que desarrollé el Noni para mí. Así que tengan la confianza de que tienen disponible el mejor Noni, porque lo hice yo, para mí. Y porque el presidente Hangeel Park puso todo su empeño para que ustedes puedan consumir el mejor Noni del mundo. Para finalizar, les cuento algo. La gente no sabe cómo consumir el Noni en sobre, pero yo les voy a enseñar cómo se consume. Abren la boquilla y no, no intenten chupar el contenido porque es muy cansado. Simplemente levanten la bolsa y el Noni fluirá en su garganta. El sobre está diseñado de tal manera que la boquilla deja fluir la cantidad de líquido suficiente para que no se ahoguen al tomarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!